Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, chicos? ¿Con sueño todavía? Sí. Vayan colocando sus asistencias, por favor, en el chat. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Por favor, sus asistencias, chicos, en el chat. Buenos días, Víctor, Jennifer, Brian. Buenos días. Coloquen sus asistencias, por favor. Buenos días, Franco, Rubí, Dilan. Hay que tratar de poner las asistencias, por favor, porque de ahí también depende la participación. Hoy día vamos a tratar de dar un poco más de participación, bueno, relacionado con ustedes, porque también hay una nota, les comento, de participación aquí en las clases virtuales. Así como lo tenemos en las clases presenciales, hay que tratar ya de hacerlo aquí, por este medio, por el Zoom. Bueno, dentro de un momento iré haciendo algunas preguntas, ¿ok? Y quizá haga la pregunta cualquiera de ustedes o ustedes pueden participar en el chat respondiendo las preguntas y de esa manera también van a, digamos, a ganarse una nota de participación. Entonces, sería recomendable a lo mejor que uses el chat para hacer ese tipo de acción, ¿no? De que participes aquí en la clase. Porque, ah, otra cosa también. Este video creo que va a ser el primero que voy a enlazarlo al Classroom para que tú lo puedas visualizar. Lo que vamos a hacer hoy día se va, se va, este, lo voy a enlazar, lo voy a subir a YouTube el video para que tú lo puedas ver, ¿ok? Ok. Todavía de la segunda clase, que es esta, todavía no he colocado en el Classroom. Lo voy a hacer hoy día mismo, en la tarde ya lo vas a tener, incluso la tarea también. Algunos también me preguntaban en la semana que ha pasado si es que había tarea. En el caso de ustedes, de segunda y secundaria, no ha habido tarea, lo cual sí ha habido de primero a quinto. Solamente ustedes no han tenido. Ahora, el motivo es porque ustedes van a entregar, no una tarea por clase, sino un pequeño proyecto, un video. Y lo van a subir ustedes también a YouTube. Y lo que yo voy a revisar es tu video, la presentación de tus cajitas, pero subidos a YouTube. Entonces, hoy día vamos a ver eso, los pasos de cómo subir incluso el video a YouTube, cómo editarlo. Y luego vamos a hacer un repaso general de cómo elaborar la película y subirlo a YouTube, ¿ok? Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a compartirles mi pantalla para empezar el trabajo. Primero vamos a ver el tema de hoy. Y analizar un poquito el material que van a tener ustedes en la plataforma. Hoy día correspondería ya a nuestra segunda clase. El material que van a tener ustedes es en PDF para que ustedes, si es que gustan, lo pueden imprimir. Aclarando también que la impresión no es obligatoria, por lo menos en el curso de computación. Ahora, otra aclaración también, y que quede claro, por favor, esto. Los chicos que no tienen computadora van a tener una tarea un poquito diferente a los que sí tienen la posibilidad de elaborar la parte práctica. Computación es práctica, ¿no? Lamentablemente, si es que no tenemos computadora, digamos, al llevar un curso de computación sin computadora, pues es como que haces tu cuaderno sin lapicero, prácticamente, ¿no? O sea, es complicado. Pero vamos a encontrarle la forma. Entonces, si tienes máquina, lo que vas a hacer es lo que vamos a presentar hoy día, ¿no? Lo que se va a hacer hoy día. Pero si no la tienes, por ahí voy a mandarte una tarea de investigación. Y en la parte de abajo, si te fijas aquí, dice, investiga, ¿cómo se realizan los efectos de video? Por ahí que esa puede ser la opción para aquellos que no tengan la computadora, ¿no? Que no puedan trabajar como e-maker. Bien, la clase anterior, ya habíamos visto cómo instalar el Movie Maker de manera gratuita. Simplemente te ibas al navegador, colocabas descargar Movie Maker y te ibas a la página de Windows y lo descargabas. Es gratuito, ¿no? La versión con la que estamos trabajando es la gratuita. También te explicaba en la clase anterior este programa, que también es gratuito. Pero hay que tener cuidado en instalar lo que es el Atube Capture. Esto es básicamente lo que nosotros vamos a utilizar también para descargar cosas de YouTube, cosas necesarias, ¿no? Entonces necesitamos básicamente para esta unidad estos pequeños programas que no pesan. Si tienes una máquina lenta, no va a ser, digamos, mucha interferencia o no va a interferir con el funcionamiento de tu máquina porque este de acá no pesa absolutamente. Prácticamente no interfiere en la funcionalidad de tu máquina, ¿no? Lo mismo el Movie Maker. Creo que es el programa de edición de video más liviano que vas a encontrar en el mercado. O sea, no hay otro como Movie Maker en el sentido de que no interfiere con el funcionamiento de tu máquina. Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Entonces, este material y el otro van a tenerlo ustedes. También aclararles esto, ¿no? Cuando yo inicié mi, digamos, el desarrollo de las unidades, mi programación anual que le llamamos, lo trabajé enteramente con el libro, ¿no? Ya se les ha comentado cuál es el trabajo que se va a desarrollar con el libro, pero básicamente nos vamos a dejar llevar por el material que está ahí, por lo menos por ahora. ¿Ok? Si tenemos el texto por ahí, se pueden apoyar con el libro. Si no, en todo caso, esto lo van a tener ustedes ya subido en el Classroom a partir del día. ¿Listo? Entonces, ahora, la aclaración también. El material que aparece aquí en el PDF es con la versión del Movie Maker Mini Tool Movie Maker 10, que es la versión que viene, la versión final, ¿no? Pero ya comentamos esto de los requisitos en la clase anterior. Aquellos que lo tengan pueden seguir la secuencia que está aquí en el material, y aquellos que no tengan pueden seguir la secuencia de lo que vamos a hacer nosotros ahora en el video. Por eso es que les voy a enlazar esto, lo voy a subir a YouTube y ustedes lo van a poder visualizar. Bien, aclarando entonces esa situación, lo primero que vamos a hacer es buscar nuestro material en Internet. Estoy ahorita en Google, o en Google, para aclarar, yo me siento más cómodo diciendo Google que Google, porque me siento raro diciendo Google. ¿Ok? Entonces, vamos a Google y vamos a irnos aquí a las herramientas de Google, o en todo caso, si lo tenemos aquí como acceso directo, vamos a irnos directamente a YouTube. ¿Qué es lo que vamos a sacar de YouTube? Vamos a hacer algo un poquito más avanzado de lo que nos presenta el texto, el material, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero sacar una intro. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos entrado a Internet? Y siempre aparecen unas intros bonitas, ¿no? Al principio de cada video. Y a veces nos preguntamos, pero ¿cómo se hace, no? O a lo mejor ya están hechos y nosotros no podemos modificarlos. Entonces aquí nosotros podemos sacar un video para una intro, por ejemplo esta, ¿no? Cualquier inconveniente que tengas, me la puedes hacer en el chat, ¿ok? De rato en rato voy a ir visualizando el chat para ver si es que tienen alguna pregunta de lo que estoy haciendo. Bien, miren, si este es el video donde yo de repente veo que hay una intro bonita, por ejemplo aquí, bueno, intros editables, ¿no? Por ejemplo esta, ¿no? A lo mejor una que no tenga contenido, en la cual yo pueda colocarle un texto en la parte de encima, ¿no? Para poder personalizarlo, ¿no? Entonces yo ya tengo un video descargado ya, pero entonces ¿cómo descargar esto, no? Ya la clase anterior también lo hicimos. Seleccionamos simplemente la dirección del video, lo copiamos, nos vamos a la Tube Capture, y aquí le damos a clic derecho a pegar en la dirección del video, y simplemente elegimos la opción. En el caso de la intro yo lo quiero como video, por lo tanto tendría que descargarlo como video, ¿no? Como MP4. Entonces tengo estas dos opciones. Esta de aquí es la más preferible, o si no esta que es, digamos, en HD, ¿no? Entonces yo lo puedo descargar acá, le doy clic en descargar, y de esa manera lo descargo, descargo mi intro. Lo que también voy a hacer es sonidos, ¿no? Sonidos para videos, publicidad, por ejemplo. Puedo elegir aquí también un sonido, ¿no? Esto va a ser música prácticamente. Aquí no me va a interesar el video, lo único que me interesa es el sonido, el cómo suena, para colocarlo en mi presentación, en mi película, ¿no? Igualito, ¿no? Lo seleccionamos, lo copiamos, nos vamos a la Tube, y en la Tube lo vamos a descargar, pero vamos a descargarlo con la opción, con la opción de descarga en MP3, ¿no? La salida en MP3. O sea, lo pegamos, pero como solamente voy a querer el audio, voy a irme aquí, y me voy a la opción de MP3, ¿no? Le selecciono el formato de salida, y le doy a descargar. Bueno, les digo que ya no, entonces ya no lo descargo, porque yo ya tengo ese material, ya tengo mi intro, ya tengo mi fondo musical, entonces ahora lo que voy a hacer es dirigirme donde está todo mi material, ¿no? Otro consejo que se les da, siempre cuando una persona edita un video, siempre hay que tener en cuenta el tema del orden, y muchos cometemos esa equivocación. Miren, normalmente un editor de video desordenado va a tener grandes problemas para poder terminar un proyecto. ¿Cuál es la primera regla para una buena edición? La primera regla primero es generarte una carpeta y tener todo tu material necesario en esa carpeta. En este caso, si te fijas, tenemos las imágenes de las cajitas, tengo aquí el fondo, el fondo musical que yo quiero para la presentación de mis cajitas, y tengo este video que tiene la intro, ¿no? Tiene, creo que tiene 10 intros en este material. Entonces yo voy a elegir una, ¿no? Voy a recortar ese video. ¿Listo? Entonces la primera regla entonces es ordenarnos. Si no nos ordenamos, va a ser bien complicado trabajar con edición de videos. Bien, voy a irme a Movimaker. Y aquí en Movimaker lo que voy a hacer es, bueno, acá vamos a cerrar. Voy a agregar el material. Mira, cuando está en, digamos, en formato vacío, cuando no hay ningún proyecto, simplemente le damos clic aquí, agregar para buscar videos, y vamos a buscar en este caso mi carpeta. En este caso yo lo tengo aquí con el nombre Cajitas de Resina. Selecciono todo. Le doy a abrir. Y bueno, en este caso el audio no se me ha incorporado. Entonces tendría que darle aquí, ¿no? Agregar música. Y ahí está, ¿no? Listo. Ahora, está todo en desorden porque yo no voy a empezar mi presentación desde acá. Tengo que empezar desde la intro. Pero si selecciono aquí la parte del video donde está mi intro, simplemente le doy clic y lo arrastro hacia adelante. ¿Ok? Entonces, ahora sí, miren. Vamos a hacer el recorte. Creo que la clase pasada no lo hicimos. ¿Cómo recortar un video en este caso en Movimaker? ¿No? Si es que se me dificulta la vista, porque acá yo lo estoy viendo de repente un poquito lejos y no voy a saber dónde recortar, le doy clic derecho aquí en esta parte, en esta posición y le doy a acercar. O si no, le doy a la tecla más también, ¿no? ¿Ok? Con la tecla más voy a ir, o con la tecla menos del teclado numérico, ahí yo puedo alejar o acercar. Aparentemente no hay mucho cambio, pero en ocasiones me sirve. Aquí yo puedo apreciar este efecto de audio. Voy a arrastrar también el audio para hacerlo más entendible. ¿Ok? Y aquí, si me fijo, el video ya contiene audio. ¿Cómo me doy cuenta que en esta parte hay audio? Porque aquí hay como una especie de zigzag, ¿no es cierto? Lo pueden apreciar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo me puedo dar cuenta que mi video, por decir, si yo lo inicio, hasta ahí no tiene audio aparentemente, pero si yo lo arrastro hasta aquí, entonces me voy a dar cuenta que ya va a iniciar el video aquí, ¿no? En este caso, la primera intro, ¿no? Ahí. Entonces, yo quiero que mi video, mi intro, empiece desde acá. Simplemente le doy al controlador de la línea de tiempo del Movie Maker, le doy en esa posición, me voy a la opción que dice editar, a la ficha editar, y le doy a la que dice dividir. Cuando le doy, cuando le doy clic a dividir, lo que se me hace es particionarme en dos, en este caso, el clip de video. Esto no me sirve, lo selecciono y le doy a suprimir. Y ahora sí, por lo menos la primera parte donde inicia mi intro, la que yo quiero, ya inició, ¿no? Ya está iniciando. Voy a arrastrar el controlador de línea de tiempo hasta aquí, porque hasta aquí es donde me dice que termina la intro. Si queremos verificarlo, le damos ahí, y ahí termina mi intro. Entonces aquí vamos a hacer el recorte. Seleccionamos otra vuelta, le damos al botón dividir, y ahora voy a eliminar todo el contenido de acá, porque solamente quiero este pedazo. Y listo, ya tenemos entonces nuestra intro, miren. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿Todo está ok? ¿Cómo recortar un video? ¿Tienen alguna duda que hasta aquí, hasta este momento, todo está claro? A ver, por ejemplo, Melina, ¿está todo claro, hija? Melina, ¿podrías confirmarme? No, profe. A ver, Darío dice no. A ver, ¿cuál es lo que no se entiende, Darío? Si es que no entiendes una parte, tendrías que, por favor, decírmelo en el chat para yo repetirlo. Ah, ¿cómo lo borro? A ver, por ejemplo, si yo quiero de repente que este video no, acá de repente, ¿no? De repente quiero particionarlo, es aquí, ¿verdad? Dividir. Pero si quiero borrarlo, tengo que seleccionar la parte que yo quiero borrar. Fíjense que está en un tono celestito, ¿no? Cuando yo selecciono algo. Entonces, tengo que seleccionar lo que quiero borrar, en este caso, y en el teclado tenemos una tecla llamada Suprimir, que si tú ves en tu teclado, en la parte superior, bueno, de las teclas direccionales, aparece como S-U-P-R, ¿no? La tecla S-U-P-R o Sur es la tecla Suprimir y con esa, si tú lo presionas, elimina el contenido, ¿no? Entonces, de esa manera, tú puedes borrar la parte que tú quieras, ¿no? Ahora, si es que has hecho algo malo, como por ejemplo, yo lo recorté hace un momento, dale Control-Z y retrocedes, ¿ok? Con Control-Z retrocedes a una acción anterior. Bien, a ver, dice, profe, primero lo tengo que dividir para que no se borre todo. Sí, sí, primero hay que dividir para seleccionar la parte que te interesa del video, ¿no? Entonces, ya una vez que seleccionas las partes del video que son necesarias, entonces, ahora seleccionas lo que no es necesario y presionas Suprimir. ¿Listo? Bien, seguimos entonces. Profe, lo tengo que dividir para allá, ok. Profe, y si quiero poner una música para las imágenes con el logo, también, ahorita lo vamos a hacer, justamente aquí en la parte inferior, yo he insertado también ya la imagen, la imagen que vamos a, perdón, la música que vamos a trabajar. Pero bien, vamos a terminar nuestra intro primero y ya luego vemos el tema de la música, ok. En este caso, el video ya viene con música, por eso es que yo no puedo, no puedo colocarle algo, se puede bajar el volumen a propósito de la música y ponerle otra música, si lo queremos de repente. Ya, eso ya, bueno, ahora no vamos a poder verlo tan al detalle, ¿no? Aquí dice volumen de audio, de video, perdón, ¿no? Con esta opción, tú puedes quitarle el volumen. ¿Quieres dejarlo en silencio, por ejemplo, ya el video aparecería sin audio, ¿no? Entonces, acá tú puedes agregar un fondo musical. Pero bueno, yo lo quiero dejar con el fondo musical que tiene y acá lo que voy a hacer es ponerle de repente un título, ¿no? En este caso, vamos a irnos a la ficha principal. Para colocarle un texto, lamentablemente, no hay una herramienta llamada texto. Para texto, tenemos tres opciones. El título, que lo vimos en la clase anterior, que normalmente nos genera un efecto de, digamos, una especie de pantalla inicial donde nosotros queremos hacer la presentación, los créditos, que ahora lo vamos a hacer al final, ¿no? Donde mayormente es texto que va, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? En este caso, vamos a utilizar esta que no trabajamos la clase anterior, ¿no? la herramienta de descripción. La descripción me permite colocar un texto que yo lo puedo mover en cualquier posición, ¿no? Le puedo hacer los cambios que yo quiera. En este caso, por ejemplo, vamos a darle una bienvenida. Por ejemplo, bienvenido a mi presentación. Acá ya le agregas digamos un color especial, un tipo de letra, ¿no? Ya eso ya depende de cada uno, ¿no? Cómo te gusta el tipo de letra, el color, ¿no? Aquí también algo que resaltar respecto a los textos, ¿no? Miren, aquí por ejemplo hay una opción que es bien interesante y que no lo vimos en la clase anterior que es transparencia. Si por ejemplo yo quiero que mi texto no sea tan escandaloso, porque a lo mejor interfiere con el fondo de mi video, yo puedo darle una transparencia adecuada. Por ejemplo, en este caso creo que me conviene dejarlo al 50%, para que no se vea tan llamativo, ¿no? Mi título. Aquí también tenemos estas opciones que te voy a pedir que tú lo experimentes, porque esto va a depender del tipo de letra y del tamaño de la letra, ¿no? Si yo, por ejemplo, le pongo un grosor demasiado alto, aparece como un efecto tipo de neón, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Si le queremos cambiar, por ejemplo, ahí, ¿no? Un efecto de neón. Si te gusta el efecto, no hay problema, le puedes hacer, miren, por ejemplo, yo le puedo bajar la transparencia, la total transparencia y dejarlo con ese efecto, el efecto de aquí, ¿no? Depende de cómo tú te acomodes, ¿no? En este caso, me gusta dejarlo de repente al 50% y dejarlo sin tamaño de contorno, sin contorno. Aquí, ya vimos la clase anterior que le podemos agregar unos efectos de entrada a nuestro texto. Lo selecciono y vamos a darle, por ejemplo, a este efecto, ¿no? Para que aparezca el texto así, ¿no? Entonces, ya más o menos mi intro está yendo con este resultado. Ya algo un poquito más llamativo. Ahora, vamos a agregarle otro texto también, Otra descripción. Ahora, en la parte inferior. colocamos el nombre de nuestro proyecto que es la presentación de cajitas, ¿no? Cajitas de resina. Entonces, colocamos ahí cajitas de resina epóxica. ¿Listo? Igualito, ¿no? Le podemos cambiar el tipo de letra. Vamos a dejarlo con ese mismo tipo de letra. ¿No? Y ahí, ¿no? Entonces, igual, le colocas un efecto, si quieres el mismo efecto, si quieres otro efecto, ahí tú tienes que, puedes variar, ¿no? Hay varios efectos que la verdad, verlos todos es bien complicado. Entonces, así vamos a hacer una intro simple. Hay que recordar que Movimaker es un programa de edición bien básico. No hay muchos elementos para nuestra creatividad, ¿no? Entonces, es un poquito limitado. Por eso es que no pesa mucho. ¿Ok? Entonces, pero es suficiente, fíjense los efectos que nos da el Movimaker para hacer nuestra edición. Entonces, ya tenemos entonces algo inicial, ya tenemos la intro, vamos a agregarle algunas cosas más, algunos detalles que lo tenemos aquí en animaciones. Por ejemplo, podemos agregarle este efecto de intro, perdón, de transición, y de repente un efecto aquí de zoom o desplazamiento, pero como es un video no es necesario que le hagamos un efecto. También podemos agregarle estos efectos a los títulos, perdón, a los textos, ¿no? Pero bueno, no nos deja, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos con la parte de los modelos de cajita. Lo que te voy a pedir en tu presentación también es que por lo menos en cualquier imagen le pongas una descripción. Por ejemplo, aquí podemos ponerle modelo de repente elegante, tal vez, ¿no? Ponerle un texto que tenga que ver con la imagen con la que estamos trabajando. Aquí, por ejemplo, vamos a la opción de principal, vamos a agregarle una descripción y vamos a ponerle ahí lo que, una descripción de este modelo de caja, ¿no? Por ejemplo, modelo elegante. Ahora, cuando nosotros llevemos diseño gráfico, vamos a tener que ver la parte de la unicidad en el color. Profe, ¿qué significa esto? Mira, normalmente cuando, una regla para el diseño gráfico es trabajar con los colores que te proporciona la imagen. Por ejemplo, aquí, en este modelo de caja, yo veo un tono de repente marrón claro, quizá un tono medio caramelo y este tono que sobresale, que es un tono medio celeste, ¿no? Entre azul, celeste, hay varias tonalidades de azul acá, ¿no? Entonces, lo ideal es que el texto que está en la parte inferior, que es esto de acá, tenga el color relacionado a la imagen. En este caso, puede ser este azul, puede ser este tono azul más oscuro, o de repente el tono del piso, aunque ahí no va a haber contraste, ¿no? Porque se va a perder el color. Entonces, vamos a tratar de darle el color de aquí. Para darle el color, vamos a irnos aquí, perdón, ¿dónde está? A ver. ¿Dónde era el color? Acá está. Bien, entonces, miren, damos clic aquí en opción de color, pero como no tengo el color que yo requiero aquí en estas opciones, le doy a más colores. Aquí en más colores, voy a irme a definir colores predeterminados, y aquí es donde voy a empezar a jugar con esta coloración, ¿no? En algunos casos, ahí es una opción, un cuenta gotas en otros programas para nosotros poder elegir el color, pero aquí vamos a tener que hacerlo en forma manual. Seleccionamos un tono similar, ¿no? Entre azul y celeste aproximadamente, ahí por ejemplo puede ser, y luego aquí voy a darle la saturación, la intensidad del color que yo quiero. Yo quiero darle un poquito de repente, un poquito más oscuro, ahí por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es mi muestra. Esto tiene que asemejarse a lo que yo veo acá, ¿no? Más o menos, un poquito más azul quizás, ahí, entonces le doy a aceptar, y de esa manera ya le doy un tono más similar a lo que está en la imagen, ¿no? para que haga un poquito un poquito más de unicidad en cuanto al color, ¿no? Se ve más elegante que tenga el mismo color. Bien, entonces igual, ¿no? Al texto yo le puedo colocar una entrada, igualito como, a ver, esto, ¿qué se puede hacer? Entonces nuestro proyecto va yendo ya sea, ah, una transición también hay que agregarle, ¿no? Fíjense, selecciono la imagen, me voy a animaciones y puedo colocarle una animación. Me he fijado ya ahora explorando un poquito más este Movie Maker porque sinceramente no lo había, no había trabajado esto a profundidad. tiene efectos bien bonitos, bien interesantes, ¿no? Aquí por ejemplo esto de los barridos, esto se parece como un salido, una hoja saliendo, también podría ser muy bueno en esta presentación, ¿no? Entonces, ¿no? Aplicando ese efecto de transición. Bien, entonces lo que les voy a pedir ahora es que ustedes hagan este proyecto que estamos viendo ahorita en pantalla. Recuerden que ustedes ya tienen los modelos de cajita porque ya anteriormente hemos hecho trabajos con eso. Si no lo tienes, si es que recién estás empezando con esto del proyecto, sácalo de internet. Son seis modelos de imágenes que tú tienes que tener de cajitas epóxicas, ¿no? De cajitas de resina, ¿no? Entonces, lo descargas, lo subes a tu Movie Maker y, bueno, colocas la intro como la que estás viendo ahorita y en cada imagen le tienes que agregar un título, ¿ok? Eso es lo que te voy a pedir que le hagas, ¿no? Entonces, acá también tendrías que agregarle un título, aquí, aquí también y todo eso. Ahora, si nos fijamos, el sonido del video llega hasta acá nada más, ¿no? Y ahí se corta. Entonces, lo ideal es que este audio, que cuando hemos insertado, cuando hemos colocado el fondo, en este caso, este fondo que yo le he sacado de YouTube, aparece con esta representación en color verde, ¿no? En la parte inferior. Entonces, simplemente lo arrastro hacia donde yo quiero iniciar, hasta aquí. Incluso, no sé si me deja jalarlo, hasta acá podría ser, ¿no? Entonces, ya, con esta opción, ya le, arrastrando hasta la posición donde yo quiero que inicie mi audio, ya le estoy diciendo al Movie Maker que desde ahí emparta mi audio, ¿no? A ver, por ejemplo ahí. Y ahí empieza, ¿no? Y empieza justamente con el efecto que le hacemos como una especie de intercambio de audio, ¿no? Un efecto interesante. Bien, ahora, lo que vamos a hacer es colocar al final nuestro crédito. Vamos a llevar el controlador de línea de tiempo hasta el final, el controlador de video, y ahora vamos a agregarle un crédito. En este caso, en el crédito, te voy a pedir que le coloques lo siguiente, y eso es para todos, por favor. Todos tienen que colocar lo mismo en su video para saber quién lo ha hecho, ¿no? Entonces, en los créditos vas a colocar ahí Institución Educativa IEP, Santo Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio. Debajo vas a colocar el área, que en este caso lo estamos trabajando en área de computación. El grado, el grado y la sección, en este caso, segundo. Si eres de segundo A, coloca segundo A, si eres de segundo B, coloca segundo B, dependiendo del grado que tú tengas, ¿ok? Y le das un guión 2020. y en la parte inferior vas a colocar tu nombre, vas a colocar editor, editor o editora, dependiendo de si eres varón o mujer, y ahí colocas tu nombre completo. ¿Ok? Todos, todos, por favor, eso, si es necesario que lo hagas porque cuando yo, yo revise tu tarea, que ahora me lo, solamente me vas a enviar el enlace de YouTube, ahorita te voy a explicar cómo hacerlo, esto es lo que yo voy a ver al final, ¿no? Entonces, yo tengo que ver los créditos, ¿no? Área de computación, tu sección y tu nombre, es lo que yo voy a ver al finalizar tu tarea, ¿no? Voy a ver la calidad de tu trabajo y al final voy a ver la, en este caso, tu tarea. Bien, una vez que yo haya terminado ya mi trabajito, voy a irme aquí a archivo, me voy a guardar película, ¿ok? Esto recuerden que va a estar en YouTube también colgado, si tienes alguna duda, guardar película, me voy a recomendar para este proyecto y si se fijan aquí en el tipo, está en MP4, entonces aquí le pongo un nombre representativo, ¿no? Por ejemplo, proyecto, presentación, cajitas, por ejemplo, ¿no? O tú si quieres le pones proyecto cómputo, tarea, tarea 1, algún título que tenga que ver con el trabajo. Yo lo voy a guardar en el escritorio, ¿ok? Y esperamos a que, a que haga el proceso de rasterizado. Todo, todo programa de edición de video tiene dos, dos momentos, ¿no? El momento de edición, que normalmente se trabaja en el proyecto, que es lo que nosotros acabamos de hacer, y tiene el otro paso o la fase de rasterizado, que es la transformación del archivo, que nosotros lo podemos manipular aquí a un archivo ya de lectura, de lectura general, que en este caso es a MP4, ¿ok? A ese proceso se llama rasterización. El rasterizado se hace en los programas de edición de video, pero también se hace en los programas de animación, en los juegos, por ejemplo, de PC, PSP, ¿no? Entonces, en cualquier tipo de animación o efectos que tenga que ver con, digamos, con video, se hace este rasterizado. Bien, ya está reproducido, no lo voy a reproducir, voy a minimizar esto, minimizo todo y me fijo que aquí está mi video, ¿no? Si yo le doy doble clic, esto ya está en MP4, listo para subirse a YouTube, ¿no? Todo lo que yo he hecho ahorita en el Movie Maker ahora está como resultado final aquí. una cosa importante, ¿no? Lo que se desarrolla en Movie Maker, recuerden que se llama proyecto, ¿ok? Pero el resultado final se llama película, ¿listo? Vamos ahora sí a YouTube, fíjense, y ustedes, todos ustedes tienen ya su cuenta de YouTube, así que no van a tener ningún inconveniente. Cuando yo ingreso con mi cuenta de Google, o sea, si lo vuelvo a hacer, por ejemplo, ya para finalizar esta sesión, aquí voy a tener varias opciones y vas a encontrar la opción que dice YouTube. A lo mejor te va a salir una opción aquí para que tú actives tu cuenta de YouTube, porque la cuenta de YouTube es gratuita. Cuando tú ya tienes la cuenta de Gmail, tu canal de YouTube sigue saliendo gratis, o sea, ya lo tienes gratis, listo para usar, ¿no? Pero en este caso de repente te va a dar la opción de activación. Te va a salir en el ícono aquí, te va a salir el ícono y le das activar cuenta, creo que sale activar cuenta si es que es la primera vez que lo usas. Si es que ya lo has usado, te va a salir lo mismo que me sale a mí, ¿no? Por ejemplo, aquí dice tu canal. Yo me voy aquí, ¿no? A mi sección donde está mi cuenta, en este caso, me voy ahora donde dice tu canal y te va a salir este botoncito. Este es a propósito mi canal, el canal de YouTube, el que les comentaba en la clase anterior, ¿no? ¿Ok? Y para subir el video de YouTube, que es prácticamente tu tarea, le das clic aquí a este botoncito con el signo más, subir video. Le damos clic aquí en este botoncito que mira con la flecha hacia arriba, sino aquí en la parte inferior, en el botón azul y ahora eliges tu video, ¿no? En este caso yo tengo dos porque he subido uno y en mi cuenta de YouTube hay uno de ejemplo porque lo tuve que hacer para generar el video, ¿no? de esta sesión uno. Ya lo vas a tener en MP4 también a propósito la clase ahí. Aquí, una vez que tú hayas subido, ya tienes que configurar tu video, ¿no? Aquí colocarle un título. Yo voy a hacer solamente un, voy a, ahorita estoy colocando el video dos veces, voy a tener que, el título. Ahora, algunos, algunos consejos respecto al YouTube, ¿no? Porque quieres ser un YouTuber, quieres tener bastante audiencia, entonces colócale un título interesante que sepas que la gente va a poder buscar tu video. Aquí tienes que hacer la descripción, ¿no? Descripción general. ¿Ok? Si trata de hacer la descripción un poco más detallada porque las personas valoran eso. Cuando ven un video, algunos o la gran parte de veces de la gente que busca información en YouTube se da cuenta de la descripción a ver si es lo que verdaderamente quieren, ¿no? Aquí puedes, cuando ya se descarga tu video, aquí puedes elegir la imagen con la que va a aparecer en YouTube, ¿no? Por ejemplo, yo pongo eso. Es recomendable ponerle aquí no, no es contenido creado para niños. Esta opción es para ver si es que tú quieres que en tu video se hagan los comentarios. Si tú quieres que nadie comente porque a lo mejor te da vergüenza, dale aquí. Sí, este contenido creado para niños y ya nadie va a comentar tu video. Le das a más opciones y bueno, esto es importante, las etiquetas. Por ejemplo, yo acostumbro a poner un video y un montón de etiquetas aquí. Por ejemplo, aquí cajitas, le doy enter y le pongo otro proyecto, por ejemplo, todo lo relacionado al video. Mientras más etiquetas pongas, hay más posibilidad de que la persona te busque en internet, te busque en YouTube en ese caso. Entonces, yo siempre acostumbro a ponerle bastantes etiquetas para que cuando la persona haga una búsqueda en YouTube, automáticamente aparezca mi video, por lo menos en las primeras posiciones. Y bueno, le damos a siguiente, otra vuelta a siguiente, bueno, acá podemos dejarlo en público para que todo el mundo lo pueda ver. Y eso es todo, prácticamente eso es todo. Ahora, cuando ya está colgado tu video, puedes copiar el enlace y esto enviármelo como tarea, el enlace, o si no, lo cierras y te vas a dar cuenta el video, acá ya está el video subido, miren. Aquí puedo visualizarlo ya cómo lo ve la gente, cómo se vería en YouTube, ahorita ya está subido, ¿no? Y, ¿qué es lo que me vas a presentar como tarea? ¿No? Ahí está el video que acabamos de hacer, miren. Entonces, vas a copiar el enlace, el enlace de tu video, lo copias y este enlace lo vas a pegar en la tarea que te voy a pedir, ¿ok? Yo voy a ingresar a tu video desde el enlace, entonces te vas a tu Classroom, en este caso, bueno, yo estoy en modo profesor, lamentablemente no voy a poder explicarte directamente cómo lo vas a subir porque tampoco está la tarea, ¿no? Pero bueno, tú te irías a tu Classroom, ¿no? Irías a Computación y seguramente aquí en Trabajo de Clase vas a visualizar la tarea, ¿no? vas a encontrar una sección que dice Tareas y ahí yo te voy a pedir que tú copies el enlace, ¿ok? Vas a irte a la sección que dice Tareas, Ver Tareas y ahí vas a pegar tu información, tu material, ¿ok? Ahí es donde tú vas a pegar el enlace. Ahorita no lo puedo colocar porque todavía no generó la tarea, quería terminar el video para poder subirlo y de acuerdo a este video pedirte la tarea. Bien, entonces, si tienes alguna duda también me lo dices, ya te di mi número de teléfono, ya lo tienes, o sea que cualquier inconveniente ya me lo puedes hacer llegar por ahí. Bien, hasta aquí entonces finalizamos con la sesión de hoy. ¿Tienen algún inconveniente hasta ahora? No sé. Sí, sí, dime, dime, te escucho. O sea, nosotros vamos a publicar el enlace en los comentarios de la tarea. Sí, eso está por ver ahorita, mira, creo que sí, en realidad va a ser como comentarlo, nada más, porque ustedes no van a subir nada como tarea, no es un documento de Word, no es una película, porque si subes la película pesa demasiado, ¿sí o no? Entonces lo único que yo te voy a pedir es que tú en los comentarios pongas tu enlace, nada más, el enlace del video a YouTube. Y entonces yo voy a ver el video en YouTube y así te voy a revisar, ¿ok? Gracias. Profe, ¿puede dar su número? Ah, ok, ok, a ver. Bien, ya estamos por finalizar, entonces ahí ya tienen mi número de teléfono, también lo pongo en el cuadro, en el cuadrito, bien, entonces ya con eso, si es que tienes algún tipo de inconveniente, ya por ahí me pasas la voz, ok, bien, entonces finalizamos ya con la sesión de hoy día, nos quedó justa la hora, el tiempo, espero que les haya gustado, la verdad que hay cositas adicionales al libro que yo les estoy tratando de dar para que ustedes tengan algo más, ¿no? Algo más que tiene el material. Si hubiéramos estado en la fase presencial, les aseguro que hubiéramos hecho cosas mucho mejores, pero lamentablemente el tiempo y la cuarentena nos malogaron. Bien, bien chicos, me despido porque tengo que ya hacer otras cositas, preparar material hoy día, lo paso todo el día, y ya para otros salones ya tengo que ir preparando información, ¿ok? Profesor, sí, dime, dime. Profesor, ¿va a enviar un PDF en el Classroom? Sí, sí, el PDF y el MP4 y también el enlace de este video, de esta clase, que también va a estar subida a YouTube. ¿Ok? Bien chicos, me despido entonces, ¿ok? Ya prácticamente nos queda poco tiempo. Chao, chao, chao chicos. Chao, profe, chao. Chao, profe, chao. Chao.